de la noche. Inventario les presenta el personaje positivo del día. Personaje positivo del día. Ocho de la noche treinta y dos minutos somos Inventario el balance positivo de Antioquia transmitiendo desde Medellín, Colombia a través de Colmundo Radio catorce cuarenta M nos ven y nos escuchan en nuestra cuenta de Facebook y nuestro canal de YouTube y terminado este programa en las próximas horas esta entrevista solita que van a escuchar y a observar estará también en todas las redes sociales. Él es Miguel Iguarán concejal de la ciudad de Medellín. Los saludamos a esta hora a través de Inventario. Miguel, buenas noches. Los saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Elkin, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes de este gran programa El Inventario. Una feliz noche para todos los antioqueños. Muchas gracias, señor. Como sé que a usted también le duele Atlético Nacional y acabamos de escuchar y observar lo que dijeron los hinchas de corazón después de lo que ocurrió ayer. ¿Qué piensa usted de la situación de Nacional? Hombre, elkin, definitivamente como un hincha más, de verdad que es lamentable ver un equipo tan grande como es el Atlético Nacional en estas situaciones. Allá hay varios factores que han llevado a que a que nuestro equipo verdolaga hoy no esté cumpliendo con con ese propósito que siempre había vivido y es poder jugar bien, darle un buen espectáculo a todos los a toda la fanática de esa hinchada que ha sido tan leal. Yo creo que hay unos temas que hay que revisar, temas directivos, temas futbolísticos, pero de verdad, elkin, que lamentamos mucho esta situación del del verde y ojalá pueda se puedan tomar acciones y decisiones que lleven al equipo a mejorar y a recuperar esa hinchada que es tan leal siempre. Claro, muy bien. Don Leonardo Chica hace parte de inventario. Adelante Leo con su pregunta. Gracias Elkin y saludando nuevamente a nuestro invitado en la noche de hoy. Hay, se acaba de aprobar por parte del Consejo de Medellín un proyecto de acuerdo que permite la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento. A mí hay algo que no me cuadra todavía en ese nombre, porque y entretenimiento, porque no dejarla solo en Secretaría de Turismo. Leonardo, un saludo muy especial. Bueno, el ese fue el acuerdo cero nueve del dos mil veinticuatro presentado por la administración distrital. Nosotros estuvimos de acuerdo en la creación de la Secretaría del Turismo, del cual Elkin y Leonardo celebramos que se haya votado a favor y creado esta secretaría, pues el distrito de Medellín venía en mora de poderle dar esa dinámica de control, de planificación, de promoción del turismo en la ciudad de Medellín. Es precisamente con esta secretaría donde vamos a tratar de que se organice muchísimo más ese turismo, ese motor que es el turismo y que representa hoy generación de empleo, dinamismo, el desarrollo económico de la ciudad y es por eso que hoy en el Consejo de Medellín ratificamos la creación. En el tema del entretenimiento creo que es un sector y un gremio que ha venido muy de la mano del turismo o que apoya o que ayuda o dinamiza ese tema del turismo y es un sector que a la ciudad también le ha aportado demasiado en temas de generación de empleo, en temas de dinamismo de la economía. Entonces creo que Medellín se ha venido convirtiendo también en ese distrito, en esa ciudad encantadora, muy, muy, muy a la mano del entretenimiento, llevando esas pautas del entretenimiento también en Colombia. Entonces creería yo que como van de la mano y son afines, son actividades que van afines, todos los concejales estuvimos de acuerdo en que se complementara esa secretaría de turismo, con el tema del entretenimiento. Claro, lo uno tiene que ver con lo otro. Observamos algunas imágenes y esto no es nuevo. Lo hemos visto y hasta padecido. Lo que uno observa en algunos sitios turísticos de Medellín, como el Parque Lleras y el sector de Provenza, la prostitución infantil, la cantidad de droga. El alcalde de Medellín fue directamente con su grupo de trabajo a a observar y a pues llenarse de motivos para tomar determinaciones y decisiones en torno a esta situación de este sector de Medellín. ¿Qué piensa usted de lo que le estoy diciendo y a propósito de turismo de no sé si hay que regular o regularizar el hecho de que lleguen muchos extranjeros, no todos, la mayoría vienen en son de de buen turismo, a consumir droga y y a estar con las que ya sabemos? El que indefinitivamente fue una situación que advertimos en el Consejo de Medellín, en mi caso particular, advertí mucho esa situación, incluso propuse que dentro de esa Secretaría de Turismo existiera un indicador que fuera de la mano de la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esa ha sido una de nuestras banderas en el Consejo de Medellín de defensa de los derechos de nuestros niños, entonces fue una solicitud particular que hicimos que dentro de esa Secretaría quedara un indicador muy claro que midiera esa prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que en la mayoría de sus casos no lo dicen los estudios y los casos que se han presentado en la ciudad vienen de alguna forma muy enlazado a ese turista que viene a hacer desórdenes a la ciudad de Medellín y en la que debe existir un control muy estricto, como lo ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, para que ese tipo de turista, si no venga a la ciudad de Medellín, hacer esos desdenes, hacer desórdenes, ahí debe existir un control efectivo y muy estricto para que ese tipo de turista no vengan a visitar a nuestra ciudad de Medellín. Don Leo, una de las banderas que sabemos que usted tiene dentro de su de sus ideales es el tema de los niños, ¿cómo está el tema de la primera infancia en Medellín hoy? ¿Cómo se está centrando esta nueva administración en la primera infancia en Medellín? Leo, yo creo que hoy el alcalde Federico Gutiérrez ha tomado algunas acciones importantes en torno a ese tema de la defensa de nuestros niños, no más hace algunos días se expidió ese decreto que prohibía o que restringía algún paso de niños en algunos sectores de la ciudad donde realmente lo que lo que lo hizo con el firme propósito de poder evitar que nuestros niños en ciertos lugares de la ciudad donde ya por estudios y por identificación de las mismas autoridades se aumenta esa explotación sexual de niños, niñas y adolescentes o de pronto se ven inmersos a que se vean afectados algunos derechos o algunas vulneraciones. En esos casos, en esos espacios, se ha tomado algunas medidas que hoy celebramos que se tomen, incluso también el decreto que restringe a ese consumo de estupefacientes en parques, en espacios públicos donde reiteradamente se encuentren niños y me parece y celebro de verdad que esas medidas se hayan definido dentro del distrito para que así vayamos en compañía de todos, de la familia, de la institucionalidad, prevenir todo ese tipo de situaciones que vulneren o que afecten los derechos de nuestros niños y niños. Ocho de la noche, cuarenta minutos, somos inventario hablando con el concejal de Medellín, Miguel Iguarán. ¿Hace cuánto no juega ping-pong? Hombre, es el king, por ahí de vez en cuando siempre le pegamos al ping-pong, me ha gustado siempre el deporte, así que. Sí, me consta. Vamos a jugar ping-pong con nuestro invitado. En inventario, jugamos ping-pong con nuestro invitado del día. Él es Miguel Iguarán, concejal de la ciudad, y es muy sencillo, le tiramos preguntas rápidas y usted la responde rápidamente. Comienzo yo, responde usted, sigue don Leo, y así vamos jugando ping-pong en inventario. ¿Quién maneja el control remoto en su casa? Yo. Vuelva y dígalo, por favor. Vuelva y dígalo. Yo. Muy bien, que quede constancia. ¿Qué deporte es el que practica? Fútbol. ¿En qué posición juega? Delantero o el king. ¿Centro delantero o puntero? Centro delantero, goleador. Una película que nos recomiende. Hombre, muy buena el titán y siempre me gustó mucho esa película. ¿Qué tanto le ha cambiado la vida haciendo o ser concejal? El king, no tanto porque siempre hemos estado inmerso a servir y a servirle a la gente y obviamente a la ciudad de Medellín. Usted, dale Leo. ¿Lo mejor de estar en el consejo? Poder servir. ¿Y lo más maluco? Porque no todos son rosas, pues. Esos ataques políticos, pero eso es lo que nos toca el king. Un libro. Me gusta mucho su santidad del del papa Juan Pablo segundo. Usted hace parte de de cambio radical, pero dentro de eso, pero dentro de su génesis, de su, como diría uno, conocimiento y y valoración política. Usted se considera un político liberal, conservador, de derecha, de centro, de izquierda. ¿De qué? Más de centro derecha del que siempre. Vargas Lleras dos mil veintiséis. Probablemente ese va a ser. Hablando de la presidencia de la república, que ya tenemos un video ahora, lo vamos a dar a conocer, ya está en nuestras redes sociales, donde le da cepillo a Federico Gutiérrez por los hallazgos que dice Germán ha encontrado Federico de la administración anterior e ista a otros alcaldes de otras ciudades a que tengan la posibilidad también de investigar y también le dice a las entidades de control, personería, contraloría, procuraduría, que dónde está pues la labor de ustedes. Bueno, regular o mal bailarín. Muy buen bailarín. ¿Y qué tipo de música suele escuchar cuando está concentrado, trabajando? Hombre, cuando estoy trabajando un poquito de pronto de electrónica o de música clásica. Pero para bailar, si la salsita, el ballenatico. Excelente. Yo le oí, usted es muy buena, muy buena yombero. Me gusta cuando dice, ayombe, se le escucha de maravilla. Así es, Elkin. A propósito, su familia, sus padres, usted tiene una una descendencia guajira, pero usted es antioqueño. ¿Cómo es el tema y cómo es esa personalidad teniendo en cuenta la influencia de dos regiones muy ricas culturalmente para nuestro país? Elkin, orgullosamente, sí, nacido aquí en la ciudad de Medellín, de padre guajiro, de madre paisa. Tengo una familia grande aquí en la ciudad de Medellín, en su mayoría diez tíos, somos treinta y ocho sobrinos, dieciséis y nietos. Es una familia muy tradicional paisa. Un tiempo viví en la guajira, pues de donde es mi padre, pero casi toda mi vida he estado aquí en la ciudad de Medellín. Para que siga Leo, ¿salió el papá o la mamá? ¿Me escuchó? Hola. Dale de nuevo, Elkin. Concejal, ¿me escuchó la pregunta? Se la hago de nuevo. ¿Salió al papá o a la mamá? Elkin, la decencia del paisa y el sabor del costeño. Uy, oiga, voy a apuntar esa frase. Ahí te la dejo. Concejal, ¿el mejor sitio que usted considere para conocer Medellín? Hombre, yo creo que hoy por su, a ver, por su capacidad de resiliencia, creo que hoy la Comuna 13 es un espacio donde el que viene a Medellín tiene que ir por su historia, por esa capacidad de resiliencia, por lo que sucedió en ese sector y cómo se ha venido transformando socialmente. Finalmente, en este ping-pong le voy a dar unos nombres y usted de cada nombre con una palabra o una expresión los va a calificar. Una palabra o una expresión. Consejo de Medellín. Gran liderazgo. Gustavo Petro. Más líder. Federico Gutiérrez. Gran ser humano. Nathalie Vélez. Lidereza impresionante. Pero sea más cariñoso, mi amor, mi vida. A mi amor también. Claro, su señora esposa, exconsejal de Medellín. Daniel Quintero. Echalcalde. Miguel Iguarán. Gran ser humano. Con el don de servir. Atlético Nacional. Mi equipo del alma. Independiente Medellín. Un gran equipo. Álvaro Uribe. Gran líder. Elkin Lavó. Gran amigo. Muy bien. Ocho de la noche, cuarenta y siete minutos. Le fue bien en el ping pong. En inventario, el balance positivo. Algo final que quiera decir, que quiera notar, que no le hayamos preguntado. Elkin, definitivamente hacer un balance positivo de este primer periodo de sesiones ordinarias del consejo, de verdad que fue un trabajo ardo, intenso, estos meses que que tuvimos en el consejo, donde se debatieron temas importantes, donde sacamos adelante esa creación de la Secretaría del Turismo, que creo que hoy el distrito estaba en en deuda, y de verdad, no, agradecerle a todos esos ciudadanos que nos acompañaron tanto en el recinto como en las redes sociales, porque son ciudadanos preocupados por su ciudad, y obviamente felicitar también a este nuevo consejo, que de verdad dio muestra de trabajo, de disciplina, y obviamente dio un amor inmenso por Medellín. Ya me empiezan a escribir muchos concejales de la ciudad en sintonía, concejales y exconsejales, y bueno, una gran cantidad de personas, y hay una frase de alguien que me dice que me gusta, independiente de la postura política, me consta que es un buen ser humano, don Miguel Iguaran, a mí también me consta, lo digo abiertamente. Gracias Elkin, muchísimas gracias. Usted sabe que amistad no significa taparse los ojos, yo por lo menos como periodista, decirle la verdad al rey no significa quitarle la corona, y si hay que cuestionar a don Miguel se cuestiona, y si hay que darle cepillo pues se hace. Señor, muchas bendiciones, saludos a doña Natalí, ella sigue madrugando al gimnasio, se lo lleva a usted, o cómo es el tema. Elkin, ella es muy juiciosa, madrugando de día, y también a veces de noche. Excelente, muy bien, vamos a estos mensajes comerciales, ya regresamos.